¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera con el Manchester City Con el City, con el City, que vamos a ver tío, no te pongas ahí, ponte aquí, ponte aquí y mirad la distancia que tenemos con el segundo Sabéis que estamos a un punto de ganar la Premier Estamos a un punto de ganar la Premier League con solo una derrota en 30 partidos Realmente ha sido una sacada total esta temporada La Premier League que ha estado llena de sorpresas, ¿no? Con el Hull City, el Swansea, que han estado toda la temporada arriba, que sí, arriba, están en puestos Champions El West Brom también está por ahí arriba, el Crystal Palace, ha bajado un poco, ¿no? Pero sigue estando por ahí arriba, y el Chelsea, Liverpool, Tottenham, el Arsenal ahora al final se ha metido en Europa League Pero vaya, mala temporada de los equipos buenos, quitándome a mí, ¿no? Y buena temporada de los equipos mediocres No sé si mediocres No suena bien mediocres, no, los equipos de mitad de tabla, digamos, mitad de tabla para abajo Liverpool, el Liverpool La verdad es que me da igual perder este partido Fijaos lo que digo Me da igual perder este partido Pero vaya, que si ganamos, pues mejor, ¿no? Si ganamos, mejor, pero si perdemos, pues sería la segunda derrota de la temporada Tampoco importaría demasiado, tampoco importaría demasiado esta... una posible derrota ahora Pero bueno, lo que digo, si ganamos, mejor Y si empatamos, ganamos el título Ya eso, mejor que mejor Gol de Benteke Ha marcado Benteke Bueno, pues hubiese estado bien irse de la temporada con solo una derrota, ¿no? Parece que va a ser dos Va a ganarnos el Liverpool Va a ganarnos, tío Ha marcado de Bruyelles 2 a 1 No, nada, nada Partido complicado en Anfield, ¿no? Pero da igual, da igual Sacamos ahora mismo 21 puntos a falta de 7 partidos Que son los que quedan Es que está ganado, un punto más y tenemos la liga ganada Un punto, falta un punto Sigue faltando un punto Esa derrota, pues, solo ha alargado un partido más, ¿no? La consecución del... La consecución del título, sí Entrenamiento, aquí veis el entrenamiento Todos sabéis que tenemos a los dos porteros con entrenamiento doble Y a Borja A Borja porque es Borja Porque es Borja y no hay más Tenemos partidos con Alemania amistosos, vale Pues partidos amistosos ni me voy a preocupar en... En hacer bien la alineación y nada Porque está jugando... Ah, no, no es Cruz Es Surle Está jugando Surle de delantero Voy a pasar rápido Hay que centrarse, hay que centrarse, tío En el City En el City porque nos queda Bueno, nos quedan todavía Si ganamos en cuartos Nos quedan semifinales de Champions Y una posible final Ojo, que todavía No podemos ganar el triplete, ¿no? Porque nos eliminaron de las dos copas Pero podemos hacer un doblete interesante, ¿no? Podemos ganar una liga y una Champions La liga la tenemos ganada La liga la tenemos ganada Pero a la Champions Todavía no Todavía no Ni mucho menos Ya todavía hay el doble enfrentamiento contra el Arsenal Después el doble enfrentamiento de semifinales Que no sé todavía contra quién será Y... La gran final Sigamos Ese va a ser el gran objetivo De este episodio La liga, ya lo he dicho Está ganada El objetivo es la Champions La Champions Y para llegar bien a la Champions Pues vamos a poner a los suplentes en liga Habéis visto que contra el Liverpool He puesto a los titulares Sí No sé por qué los he puesto, tío No sé Los he puesto Y ya Los he puesto Y ya Y no hay más ¿Por qué? Pues no lo sé ni yo No lo sé ni yo Por qué los he puesto, la verdad Crystal Palace A jugar los suplentes, hombre Que ganan este último partido Vale Me habían dicho ya un par de jugadores Ahora es Ho Ho Nathan Ho Y el otro era Grimshaw Ojo pues No son malos Vamos a ofrecerle un contrato a cada uno Y lo subimos al primer equipo Ya sabéis que yo solo voy a subir a jugadores así Que me estén exigiendo Subir Ojo con este Mirad Es que Si los jugadores nos mantengo en la cantera Mirad lo que suben Mirad este Mirad este 65 del global El potencial no es demasiado bueno Pero con 15 años 65 Este jugador es un maldito crack ¿Veis? Tenemos una Alguno con un potencial Que no es demasiado alto ¿No? Pero en general Tenemos un buen filial Se viene Se viene Crystal Palace Takabe Bueno Ahora se quieren ir todos Ahora se quieren ir todos Esto es lo que pasa Tío No sé por qué pasa esto Cuando llegamos a final de temporada Que se quieren ir todos Este voy a subirlo Pero tampoco es que sea No del otro mundo Vale Vamos Crystal Palace Otro partido fuera Otro partido fuera Vale Bueno también os comenté De hacer otra tercera plantilla Pero me dijisteis que no Que daba igual Yo también pienso que daba igual Podría haberla hecho Que me hubiese servido ya para la próxima temporada Pero bueno También tenéis razón Ya ponemos a los suplentes Lo que queda Y los que serían reservas Pues ya Tendrían que esperar La próxima temporada Para jugar Pero aviso Desde ya Que la próxima temporada Los titulares Van a jugar la copa Porque si Ya basta de tonterías Tío De poner a los suplentes Y caer eliminados Vamos a poner a los titulares Y vamos a ganar la copa Tío Y ya es hora Creo que no he ganado todavía Ninguna copa con el City Marca sacó para el Crystal Palace A ver Tampoco hace falta Alargar tanto La consecución del título El Hull City perdiendo El Hull City es el rival Que tenemos a 21 puntos Y el Hull City pierde Hemos ganado la liga Hemos vuelto a perder No Espérate No, no, no No sé qué pasa tío Porque hemos vuelto a perder Tío Porque hemos vuelto a perder No sé si hemos ganado Ya la liga o no No tengo ni idea De si hemos ganado la liga Creo que no Creo que no Bueno, o sí, ¿no? No sé No tengo ni idea De verdad No tengo ni idea Dos meses de lesión a Uriel Eso es doloroso Como dolorosa es La derrota Contra el Cristian Padas Y contra el Liverpool A ver tío Veníamos en una Grandísima racha Y hemos perdido ahora Dos partidos seguidos A ver A ver Vamos a volver A la normalidad Vamos a volver a ganar partidos Y vamos a ganar la Champions ¿No? Joder A eso venimos A eso venimos tío Realmente no sé No sé por qué hemos perdido ahora Dos partidos seguidos No me cuadra a mí esto Oficina un mensaje Vale, no tengo más espacio Pues si no tengo más espacio Se va a quedar fuera Una recomendación Vale Ahí veis Se acuerda del Indisciplinado Carvalho Yo lo de cuando Indisciplinado No sé a qué se refiere De verdad No tengo ni idea De lo que se refiere Cuando dice eso Estoy mirando Madre mía Qué plantilla El Madrid es muy bueno Pero esta también Lo es No tanto No tanto Pero también es muy bueno Vamos al partido Con el Arsenal Se puede venir Jugamos la ida En el Emirates Y la vuelta En el Etihad A ver La clave está en la vuelta Pero claro Si marcamos un golito Aquí en la ida Pues perfecto Lesión De Company Oh Doble penalti Doble penalti Ha marcado Cristiano Y a los Dos minutos Ha marcado Alexis El empate de penalti También Gol de Koscieni Dos a uno Ojo tío Tres derrotas seguidas O qué Mira hombre Vamos a empatar No No empatamos tío Tres derrotas seguidas Espérate que no salen cuatro Porque vaya Este se va Adiós Este no puede subir El jugador Reacciona un Tres ellas Company Vale Va a llegar para el partido De vuelta Hull City Para este partido De Hull City Creo que no llega Pero vaya Para el partido De vuelta Me da igual Que no llegue para este Para este Van a jugar los suplentes Otra vez O vamos otra vez Fuera Yo no sé Si vamos a Volver a perder No No sé Ya a mí Es que Me estoy Me espero cualquier cosa Tío Es que me espero cualquier cosa Ya de este partido No sé No sé Vamos al partido Vamos a ver qué pasa Porque yo ya Ya es que no sé qué hacer De verdad No sé qué hacer Sacamos 20 puntos Y quedan 18 en juego Vale 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 Si hemos ganado la liga ya Hemos ganado la liga ya Porque no dicen nada todavía O yo no lo he visto También puede ser También puede ser Que yo no haya visto todavía nada Pero que si haya Haya habido Un mensaje ya Una noticia Anunciándolo Gol de Sterling La liga está ganada Me da igual ya Me da igual ya Sacamos 20 puntos Quedan 18 en juego Podemos acabar la liga Con 20 puntos de ventaja Podemos acabar la liga Con 20 puntos de ventaja Si ganamos todo lo que queda Bueno Podríamos haber acabado con 24 Que es lo que sacábamos al principio Pero hemos perdido Contra el Liverpool Después contra el Crystal Palace Y no Así no Partido El partido más importante De lo que va de temporada Lo vamos a jugar ahora El partido más importante De lo que va de temporada Lo vamos a jugar ahora Contra el Arsenal En casa En el Etihad Si la afición animaría un poquito Y el equipo se viene arriba Ahí está Gato No sé quién era Rien Si era de Santis o Buffon No quedó claro No quedó claro el tema Uno es de Santis Otro es de Buffon Pero no Yo no tengo claro cuál es Cuál es cuál El Arsenal El Arsenal Tío Vamos a centrarnos En el Arsenal A ver Company llega Llega tocadito Llega tocadito Llega tocadito Da igual Da igual tío Da igual Llega un poquito tocado Pero vaya Si se lesiona Si le pasa algo Tenemos a Gallag Tenemos a Gallag Y tenemos a William Carvalho Que podría jugar Hasta de defensa Ojo con el Arsenal Que viene en buena racha Que nos ha ganado la ida Pero que tenemos un gol de ventaja Tenemos un gol de ventaja ahí Un gol fuera de casa Que es muy bueno Con un 1-0 Nos clasificamos Pero tiene que llegar ese gol Tiene que llegar ese gol Primera parte sin gol Es gol de Huelve ¿Pero esto qué es? No El equipo no reacciona tío Venga No puedes salir tío Que lamentable tío Que lamentable tío Joder tío Pero con el Con lo bien que lo estábamos Haciendo todo Y nos quedamos Hacenados fuera de la copa Hemos perdido Tres partidos seguidos Madre mía Con lo bien que iba todo Con lo bien que iba todo Y nos elimina el Arsenal ¿Cómo hemos quedado Con el Arsenal en la liga? ¿Cómo? 2-0 Visitante Visitante Y de local Bueno Aquí nos eliminó en penaltis También hay que decirlo El Arsenal no vea Con el Arsenal Nos ha tocado los huevos Esta temporada Y 2-1 de local Este resultado Nos hubiese valido Por lo menos Para ir a la prórroga Y el empate El empate a dos No nos hubiese servido Para nada Tampoco Bueno En su estadio Si En su estadio Un 2-2 Y en mi estadio Un 1-1 Y hubiésemos pasado nosotros Es que Es que cualquier resultado Anterior Con el Arsenal Nos hubiese servido Menos la derrota En el partido de Champions Lógicamente No tío No Es que no tiene ningún sentido Porque hace esto el juego Esto es culpa del juego Esto es culpa del juego Pero totalmente Si yo esta temporada Le he ganado Dos partidos de Liga al Arsenal Hemos empatado Uno de De copa ¿Por qué pierdo De Champions? Lo primero ¿Por qué pierdo De Champions? Si hace un par de meses Ganamos 2-0 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no No hay explicación No hay explicación alguna Después de la vuelta En casa Empatamos ¿Pero en serio? ¿Lo estás diciendo en serio? Que empatamos en casa Habrá que creérselo Habrá que creérselo Pero una temporada Que apuntaba mucho Ya se ha quedado en nada Se ha quedado en una liga En la que hemos Reventado el máximo Y ya Ahí se ha quedado Y mira que hemos dado Descanso a los jugadores Con la liga ya ganada Pero ni aún así Ni aún así No Yo no logro entender Cómo ha llegado a pasar esto La verdad No logro entenderlo Si alguien lo entiende Que intente Explicármelo en los comentarios Pero es que yo no Yo no logro entenderlo No logro entender nada de esto ¿Por qué ha ocurrido esto? No 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 le veo el sentido Simplemente A lo mejor tú Que estás en tu casa Viendo este vídeo Si lo entiendes Explícamelo Si es así Ya lo que queda De temporada Son partidos de liga Con una liga ganada Así que vamos a ir pasando ¿No? Expulsión de Gallá Expulsión de Gallá Y gol del Tottenham Lógicamente Estamos con uno menos Un milagro sería Que ganásemos este partido Con un jugador menos Vamos a empatarlo ¿Verdad? Si Vaya final de temporada Más espectacular Se arrepiente Spectre de la venta de Silva No, no creo que con Silva Porque eso me has hecho Mucho mejor Como este episodio Va a acabar antes de lo normal Porque Quedan Cuatro partidos Y apenas Tengo nada que hacer Pues voy a enseñar Un poco las valoraciones De la plantilla Durante la temporada Y así vemos Que ha podido fallar Que podemos arreglar Para la siguiente Mister Una recomendación Vamos a poner a los titulares Porque ya No hay Champions No hay Champions Además Teníamos a dos sancionados ahí A ver que Son estos dos Son estos dos Los que están dando problemas Ahora vemos a Álvarez Álvarez con 80 ya Y cuando llegó al equipo Tenía 60 Increíble Increíble Como crece Con el paso del tiempo Lo que no crecen Son los resultados Porque estábamos Así que lo teníamos Todo para conseguir El triplete Y hemos acabado Consiguiendo un título Otra expulsión más Y aún así Marcamos Lógicamente Empata United Muy lógico Que empate United Estamos con un jugador menos Y además De estar con un jugador menos Provocamos Bueno Le hacemos un penalti Otro empate más A ver que haga recuento Porque Hemos ganado Bueno bueno Voy a mirarlo Voy a mirarlo Hemos ganado Un partido De los últimos Dos Cuatro Cinco Seis Siete Hemos ganado un partido De los últimos siete Y contra el Hull City Que estará todo lo alto La clasificación que queráis Pero Es el Hull City No es un equipo top Yo estoy viendo Lamentable Este final de temporada Nos pasó lo mismo Nos pasó lo mismo La temporada pasada Y casi nos alcanzan De hecho United nos alcanzó Y hasta la última temporada Hasta el último partido Estuvimos Disputando el título Título que al final Me llevé yo Espero que esta temporada Va a poner el mismo camino Bueno Va no Ha ido por el mismo camino Muy bien todo Aspirábamos al triple T Y en el momento clave El equipo ha pegado un bajón Impresionante Yo ya no hablo de De las derrotas Y los empates en liga Hablo de los Champions Hablo de los Champions Contra un rival Al que le hemos ganado Dos veces en liga Dos veces en liga Y que en el duelo De Champions No hemos sido capaces De ganarle Ninguno de los dos partidos Y esas cosas No No las comprendo Esos son fallos Del juego Esos son fallos Del juego ¿No? Digo yo Porque Si no ¿Qué puede llegar a ser eso? Si no es un fallo Del juego Sacamos a Company Vanemos a Callan No sé Eso ya no sé ¿Qué más decir? De verdad No sé qué más decir Es que Flipo Flipo con este juego Es que no sé No sé qué es No sé qué es esto Qué es este tipo de magia Este tipo de Fallo Que tiene el juego No logro entenderlo Voy a dejar el tema ya Creo que estoy un poco pesado ya Pero es que Imaginaos ¿No? Que estáis en mi situación Es muy frustrante ¿No? Que pase esto Pero bueno Ya no Ya no podemos hacer nada más 0-0 va esto Minuto 70 Gol de Ronaldo Hombre Venga Y ganamos al Chelsea Y uno empata No mira Ganamos un partido Bueno Ya hemos ganado Dos partidos De los últimos ocho Ya Ya mejora la media Mayoral de 76 Vaya Mayoral de 76 Gato que sube a 75 Viragi que sigue subiendo también por ahí Y para la próxima temporada seguramente recuperaremos a Leno Y si se cabrea pues se va a quedar en el manquillo Me da igual que se cabree Me da igual vaya Giovanni Meccarriendo Este no sé si será Riyan de Toti ¿No? Creo que es A ver Fecha límite de convocatoria para selección Y no es el último partido Queda otro más Oficina o mensaje Bueno Fuera Fuera Ya la convocatoria La convocatoria de la selección ya la veré yo después Stoke City Fabinho lesionado tres meses Que lo hemos visto ahí Auriel que sigue lesionado también A ver como hacemos A ver como hacemos A quien ponemos el lateral derecho A quien ponemos el lateral derecho Ah Jetling Es verdad Es verdad que tenemos a Jetling por aquí disponible Para Para que juegue ahí Pues mira Hemos tenido suerte Porque si no hubiésemos tenido que poner a un jugador de estos en filial A Verdejo seguramente Porque Angelino A Verdejo Hubiese puesto a Dineyer Nah A Verdejo A Verdejo hubiese puesto Porque se han lesionado ahora los dos laterales Para el final de temporada Yo No sé No sé ya Qué decir realmente Eh Va a jugar a los suplentes tío ¿Qué hago? A ver Tú estás preparado ya ¿no? Sí No hay ningún problema Pues vamos Vamos al partido Sí Sí que hay problema Y es que he dejado el Menteipo fuera Que antes estaba sancionado Y puse a Álvarez No bueno Ya lo cambiaré para el siguiente partido Stock City Stock City Gol de Promes Hombre Promes Estaba desaparecido Promes Te necesitábamos este final de temporada Yo no sé si el segundo entrenador Te ha sacado en el partido de Champions Pero si no lo ha hecho Ha sido culpa suya Ha sido culpa suya Y tú hubieses marcado el gol Yo confiaba en ti En Álvarez ¿no? Álvarez parece que no confía En el segundo entrenador demasiado Ha sacado a Fukulini en su lugar Último partido de la temporada No sé contra quién es Sacamos 23 puntos Es que mira Tanta superioridad tío Y después no somos capaces De ganarle al Arsenal Pues sí Pues sí Eso parece Me gustaría saber Quién gana la Champions ¿Ganará la Champions El Arsenal? Porque No sé Después de De esa victoria ¿No? Frente a nosotros Habrán ganado la temporada A ver El Arsenal ya tercero El Hull City se ha puesto En la cuarta posición El Swansea quinto Ojo Se la van a jugar El Hull City y el Swansea Es que Es que se están jugando El Hull City y el Swansea Un puesto de Champions Un puesto de Champions En la última jornada Se va a jugar Y el segundo puesto También va a estar jugándose En esta última jornada Entre Arsenal Y Manchester United Y nosotros Contra Cardiff Contra Cardiff Que va último ¿No? Ah no No va último Va el puesto 15 Ojo Último va El Derby County El Derby County Va último Bueno Aquí veis un resumen de la temporada ¿No? Queda un partido Todavía Vamos a jugarlo al final Si va a llegar a los 25 minutos Minutitos ¿Eh? Parece que no Parece que no Yo he hecho pensaba Que no íbamos a llegar Eh Sanción de este Para el último partido Quiero poner a un canterano Acuña Pero Acuña Tú eres Defensa central No No es No es defensa central Angelino tampoco ¿No? Venga hombre Un defensa central Rápido 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 Me dejo No Dinéya Vale Es verdad Tenemos a Dinéya Si me había olvidado Que teníamos a Dinéya Por ahí Pues bueno Vamos a acabar con el Cardiff Este último partido De la temporada Temporada Muy ilusionante En un comienzo Y que ha acabado muy mal Ha acabado muy mal Las cosas como son Otra vez vuelvo a dejar A Entep fuera Se me ha olvidado Ponerlo Pero bueno Total Para un partido Que queda Ojo Es Bull City Que va perdiendo 2 a 0 Es Bull City Que parece que va a perder Su puesto en Champions Ojo Bull City Ojo Swansea También perdiendo Ha marcado Promes Por cierto Es que estoy atento Al otro partido Bull City 4 a 0 Madre mía Segundo golpe Promes 2 a 1 Se pone Newcastle El Swansea Y 5 a 1 Acaba El Tottenham Bull City Manita que le cae El Bull City En la última La última jornada Pero Pero Se ha clasificado Para Para la Champions ¿No? Se ha clasificado Para la Champions El Swansea Al final queda sexto Que bueno También es clasificación Para la Champions Para Europa League Digo Aunque no sea La quinta posición Y el Newcastle Séptimo Bueno El Liverpool Décimo Liverpool lamentable El Leicester Desciende Igualito que la realidad Vaya Igualito que la realidad Que está ahí Liderando la Premier Y nosotros Que acabamos Con unas estadísticas De 29 partidos ganados 6 empates Y 3 derrotas 2 de ellas En este final de temporada Y 23 puntos De ventaja Sobre nuestro Perseguidor ¿No? Frente Sobre el segundo Pues nada Espero que os haya gustado Este episodio final De temporada con el City Final lamentable 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 Pero es el que hay ¿No? Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana con el ¿Con qué? ¿Con qué nos vemos mañana? Mañana nos vemos Con el Villarreal Tío Con el Villarreal Primer episodio En vídeo del Villarreal Mañana disponible En el canal 9 Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!